En dependencias del gimnasio municipal de Angol, se realizó una actividad deportiva denominada Hockey Indoor. La novedosa y poco usual práctica deportiva comenzó desde muy temprano y finalizó, terminada la tarde de este sábado en nuestra comuna. La novedosa actividad deportiva realizada en el gimnasio municipal fue organizada por la Oficina Municipal de Deportes y convocó a numerosos deportistas que practican esta actividad denominada Hockey Indoor, poco usual en nuestra ciudad, pero que al igual que otras disciplinas deportivas que se están abriendo paso en Angol, supo cautivar al público asistente. La inquietud mía fue realizar un torneo para conocer a la comunidad este deporte que es tan poco conocido por muchos acá en la ciudad y a nivel nacional en general. En esta actividad están participando principalmente equipos universitarios, en donde se encuentra Universidad Católica, Universidad Mayor, Universidad Santo Tomás, Universidad de la Frontera y Universidad Autónoma en Damas y Varones.